El Ornitorrinco, Ornitorinchus anatinus. Es un mamífero exclusivo del este de Australia y Tasmania. Pertenece al raro grupo de los monotremas, que son los únicos mamíferos actuales que ponen huevos en vez de tener crías vivas. Es el único miembro vivo de su familia. Ornitorinchidae y del género Ornitorinchus. La apariencia singular del Ornitorrinco, un mamífero que pone huevos, es venenoso y combina un hocico similar al pico de un pato, una cola que recuerda a la del castor y patas que se asemejan a las de una nutria, sorprendió y confundió a los científicos europeos al descubrirlo. Algunos incluso pensaron que podría tratarse de un engaño. Es uno de los escasos mamíferos que poseen veneno, los machos cuentan con un espolón en sus patas traseras que segrega una toxina extremadamente dolorosa para los humanos. Gracias a estas características tan distintivas, el Ornitorrinco es un objeto de estudio valioso en biología evolutiva y un emblemático símbolo australiano. Se le representa en la moneda de 20 céntimos de Australia y es el animal representativo del estado de Nueva Gales del Sur. Hasta comienzos del siglo XX, el Ornitorrinco era objeto de caza debido a su piel. Sin embargo, en la actualidad, goza de protección en todas las áreas donde habita. Aunque no se le ve como una especie en peligro inminente, los intentos de reproducirlo en cautiverio no han sido muy exitosos. Además, es una especie que puede verse afectada negativamente por la contaminación. Generalmente, tiene un tono marrón oscuro en la parte posterior, los costados de la cabeza, el cuerpo y la parte superior de sus extremidades, mientras que su parte inferior es de un tono rubio o gris brillante. Su cuerpo y su amplia cola aplanada están revestidos de un denso pelaje que atrapa una capa de aire, proporcionando aislamiento y manteniendo al Ornitorrinco cálido. Aunque su cola se asemeja a la del castor, no la usa para nadar, sino para maniobrar en el agua y como depósito de grasa, una característica que también se encuentra en otros animales, como el diablo de Tasmania. Sus extremidades cuentan con membranas similares a las de un pato y un hocico ancho y aplanado, revestido de una piel suave que recuerda a la goma mojada, características más comunes en aves acuáticas que en mamíferos. La membrana de sus patas delanteras es más extensa que la de las traseras y se extiende más allá de sus dedos, lo que le otorga una mayor superficie de impulso al nadar. En tierra, este animal retrae dicha membrana, dejando al descubierto sus robustas garras. A diferencia del pico de las aves, que se abre y cierra para mostrar la boca, el hocico del Ornitorrinco actúa como un órgano sensorial, teniendo la boca en su parte inferior. Sus fosas nasales se ubican en la parte superior del hocico y sus ojos y orejas están en un pliegue detrás de éste, que se sella cuando el Ornitorrinco se sumerge. Aunque posee menos receptores olfativos que muchos otros mamíferos, tiene la destacada capacidad de detectar olores bajo el agua, una habilidad útil en su búsqueda de comida. Esta particularidad se piensa que pudo haberse desarrollado debido a una expansión en genes asociados a cierto receptor olfativo, el receptor bómero nasal. Cuando están perturbados, se ha notado que emiten un gruñido grave y en aquellos en cautiverio se han identificado diferentes vocalizaciones. El rango de peso del Ornitorrinco fluctúa entre 700 y 2400 gramos. Los machos, siendo más grandes, tienen un tamaño promedio de 50 centímetros, mientras que las hembras rondan los 43 centímetros. Se han observado variaciones notables en el tamaño promedio de estos animales según la región. Estas variaciones no están necesariamente ligadas a factores climáticos, sino que podrían estar influenciadas por aspectos ambientales, como la presencia de depredadores o de seres humanos. Tiene una temperatura corporal de 31 a 32 grados centígrados, lo que es diferente de los 38 grados centígrados que suelen tener los mamíferos placentarios. Los estudios indican que esta particularidad podría ser una adaptación progresiva a ambientes adversos de las pocas especies de monotremas que aún existen, y no necesariamente una característica ancestral de este grupo. Las crías de Ornitorrinco nacen con molares tricúspides que pierden al abandonar la madriguera donde vinieron al mundo o poco antes de hacerlo. Los adultos, por otro lado, tienen placas de queratina robustas en vez de estos molares. La estructura de su mandíbula es distinta a la de otros mamíferos, y el músculo que permite abrirla también es diferente. Aunque en todos los mamíferos auténticos, los diminutos huesos responsables de transmitir el sonido al oído medio están completamente unidos al cráneo, en el Ornitorrinco, la abertura externa del oído sigue estando en la base de la mandíbula. Posee siete vértebras en la zona cervical, una cifra común en los mamíferos. Sin embargo, presenta huesos adicionales en la cintura escapular, entre ellos la interclavícula, que no se halla en otros mamíferos. Su esqueleto muestra características parecidas a las de los reptiles. Su forma de caminar también recuerda a estos, ya que sus patas se extienden desde los lados del cuerpo y no directamente debajo. Para proteger la amplia membrana entre sus dedos en las patas delanteras, camina apoyándose en sus nudillos. Aunque ambos sexos del Ornitorrinco nacen con espolones en sus tobillos, sólo los machos producen veneno, cuyo principal componente son proteínas parecidas a las defensinas, y tres de ellas son exclusivas de este animal. Estas proteínas son generadas por su sistema inmunológico. El veneno puede ser fatal para seres pequeños y hasta perros, pero no es mortal para los humanos. Sin embargo, una picadura provoca una inflamación en la zona afectada y un dolor extremadamente intenso, que ni siquiera la morfina puede aliviar. Los estudios y evidencias anecdóticas sugieren que el dolor causado por el veneno del Ornitorrinco puede evolucionar en una hiperalgesia prolongada, durando desde días hasta meses. Este veneno es producido en las glándulas crurales del macho, que son glándulas con forma de riñón y están conectadas al espolón de las patas traseras por un tubo de pared fina. Por otro lado, las hembras presentan espolones rudimentarios al nacer que no se desarrollan completamente y se desprenden antes de su primer año de vida. Además, no poseen glándulas crurales operativas. El veneno del Ornitorrinco parece tener un propósito distinto al de las especies no mamíferas. Aunque sus efectos generalmente no son mortales, son suficientemente fuertes como para incapacitar gravemente a quien lo reciba. Dado que únicamente los machos generan este veneno y su producción se incrementa durante la temporada de reproducción, se cree que lo emplean como una herramienta para establecer su superioridad en ese periodo. Cuando los europeos se encontraron por primera vez con el Ornitorrinco, hubo un intenso debate entre los científicos sobre si las hembras de esta especie ponían huevos. No fue hasta 1884 que se confirmó este hecho, gracias a W. H. Calvel, quien viajó a Australia y, con la ayuda de 150 nativos, logró localizar algunos de estos huevos. Sabiendo que enviar un telegrama al Reino Unido era costoso por palabra, Calvel transmitió un breve pero informativo mensaje a Londres, monotremas ovíparos, huevo meroblástico. Esto significa que los monotremas efectivamente ponen huevos y que estos tienen similitudes con los de los reptiles en términos de cómo se desarrollan. El Ornitorrinco tiene un único periodo reproductivo. Tras un ritual de cortejo complejo en el que la pareja nada conjuntamente en círculos pausados, con el macho sosteniendo con su pico la cola de la hembra, la copulación sucede entre junio y octubre, aunque hay ligeras variaciones según la región. Información recopilada a lo largo del tiempo, estudios de marcaje y recaptura, y análisis genéticos iniciales sugieren la existencia de miembros constantes y temporales en las poblaciones del Ornitorrinco, apuntando a un sistema de reproducción poligímico. Se estima que las hembras alcanzan la madurez sexual en su segundo año, y se sabe que individuos de más de 9 años aún participan en el apareamiento. Cuando no está en época reproductiva, el Ornitorrinco habita en una madriguera simple de tierra cuya entrada se ubica aproximadamente 30 centímetros por encima del nivel de agua. Luego del apareamiento, la hembra excava una madriguera más profunda y detallada de hasta 20 metros, sellándola en ciertos tramos posiblemente para protegerse de incrementos en el nivel del agua, depredadores o para controlar la humedad y temperatura. El macho no participa en el cuidado de las crías y se refugia en su propia madriguera. Por su parte, la hembra prepara el interior de la madriguera con hojas secas y húmedas, y al final del túnel forma un nido con más hojas y cañas donde incubará sus huevos. Transporta este material al nido utilizando su cola para enrollarlo. Las hembras poseen dos ovarios, aunque solo el izquierdo es operativo. Depositan entre uno y tres huevos, usualmente dos, que tienen una textura resistente y se asemejan a los de los reptiles, midiendo cerca de 11 milímetros de diámetro y siendo ligeramente más redondos que los de las aves. Los huevos se forman en el útero durante aproximadamente 28 días, requiriendo solo unos 10 días de incubación externa, en contraste con los huevos de las gallinas que requieren un día dentro del tracto reproductivo y tres semanas fuera. Una vez que la hembra pone estos huevos de textura adherente y cáscara delgada, se enrolla alrededor de ellos, manteniéndolo cerca de su abdomen con su cola. El proceso de incubación consta de tres etapas. En la inicial, el embrión no tiene órganos operativos y depende del saco vitelino para su sustento. Este saco es absorbido por el embrión en crecimiento. En la fase intermedia, se forman los dedos y, en la etapa final, surge el diente de huevo. Las crías al nacer son frágiles, sin visión y desprovistas de pelo, y se nutren de la leche materna. A pesar de tener glándulas mamarias, la madre no tiene pezones, en lugar de eso, la leche se excreta a través de poros en su piel. La madre presenta surcos en su vientre que recolectan la leche, permitiendo a las crías lamerla directamente. Luego de que nacen, las crías son alimentadas durante alrededor de tres o cuatro meses. En las primeras etapas de incubación y lactancia, la madre sale de la madriguera solo por breves momentos para alimentarse. Al salir, la madre forma barreras temporales de tierra en la madriguera, quizás para resguardar a las crías de posibles amenazas. Al volver, estos obstáculos ayudan a retirar el agua de su pelaje, manteniendo el interior de la madriguera seco. Luego de aproximadamente cinco semanas, la madre comienza a distanciarse más tiempo de sus crías y, al alcanzar los cuatro meses, está salen de la madriguera. Los ornitorrincos nacen con dientes, pero los pierden cuando aún son jóvenes, quedándoles placas córneas con las que trituran sus alimentos. Este animal vive en ambientes acuáticos como riachuelos y ríos, habitando en diversas zonas con variados climas y hábitats, desde las montañas frías de Tasmania y Alpes australianos hasta las selvas húmedas costeras de Queensland. Aunque se desconoce su presencia en el interior de Australia, desapareció en Australia meridional. Sin embargo, persiste en la isla canguro debido a una introducción entre 1929 y 1946. Ha dejado de existir en muchos lugares de la cuenca Murray-Darling, probablemente por la degradación del agua debido a la deforestación e irrigación. Aunque su presencia en ríos costeros varía, en algunos ríos saludables no se encuentra, mientras que en otros más afectados aún puede verse, como es el caso del río Marivirnon. En cautividad, hay registros de individuos que han vivido hasta los 17 años, mientras que en la naturaleza se han encontrado especímenes de hasta 11 años. Parece que los adultos en la naturaleza tienen una baja tasa de mortalidad. Entre los depredadores que amenazan a este animal se encuentran serpientes, la rata acuática australiana, lagartos veranos, halcones, búhos y águilas. Las escasas poblaciones en el norte de Australia podrían atribuirse a la presencia de cocodrilos que los cazan. La llegada del zorro rojo alrededor de la mitad del siglo XIX para propósitos de caza y como depredador de conejos pudo haber afectado las poblaciones de ornitorrincos en el continente. Aunque este animal tiende a ser de hábitos nocturnos o de crepúsculo, algunos son activos durante el día, especialmente en días nublados. Prefiere habitar en ríos altos y zonas cercanas a las orillas, tanto por la presencia de comida como por zonas arenosas propicias para cavar madrigueras. Un ornitorrinco puede tener un territorio que se extiende hasta 7 kilómetros de radio y en el caso de los machos, su territorio puede superponerse con el de 3 o 4 hembras. Es un experto en natación y dedica mucho tiempo en el agua en busca de comida. Mientras nada, se diferencia de otros mamíferos australianos por no tener orejas visibles. Una particularidad que lo distingue de otros mamíferos es su forma de nadar propulsándose con sus patas delanteras, moviéndolas una tras otra. Aunque todas sus extremidades tienen membranas, las patas traseras, que mantiene pegadas al cuerpo, no lo impulsan sino que ayudan en la dirección junto con la cola. Esta especie mantiene una temperatura constante de alrededor de 32 grados centígrados, más baja que muchos otros mamíferos, incluso cuando está sumergido durante horas en aguas que están por debajo de los 5 grados centígrados. De acuerdo con investigadores de la Universidad Deakin en Australia, la leche del ornitorrinco posee una proteína con propiedades antibacterianas que podría ser clave en la creación de antibióticos eficaces contra las superbacterias. Adicionalmente, su veneno podría ofrecer beneficios en el tratamiento de la diabetes tipo 2. En conclusión, el ornitorrinco es una maravilla de la naturaleza, una criatura única que desafía muchas de nuestras expectativas tradicionales sobre los mamíferos. Desde sus características físicas sorprendentes hasta sus potenciales beneficios médicos, este animal australiano no deja de asombrarnos. A medida que continuamos estudiando y comprendiendo al ornitorrinco, nos damos cuenta de la importancia de conservar y proteger a todas las especies, pues cada una de ellas podría albergar secretos inesperados que beneficien no sólo al ecosistema, sino también a la humanidad. Gracias por acompañarnos en este viaje de descubrimiento sobre el ornitorrinco. No olvides suscribirte, darle like y compartir este video.